¿Qué es lo que se ha hecho con la gente de Medio Ambiente de Provincia? Tenemos una preaprobación para lo que hoy se va a estar firmando y materializando, que es la constitución de un consorcio que es supra comunal entre el municipio de Cañada de Gómez, la comuna de Bustinza y la comuna de Villa Loíza, que el presidente de Villa Loíza está al llegar. Esto es más vale un acto formal, pero indispensable. Primero, para que esa constitución sea aprobada por las ordenanzas de cada municipio. Segundo, para terminar el trámite que está iniciado en Medio Ambiente y para que pueda funcionar el consorcio. Y para que podamos tener esta mesa de conversaciones donde se van a definir distintas acciones. Desde disposición final hasta el tema de separación, cuando conseguimos, como nosotros por ejemplo lo hemos conseguido para el tema cubierta, lo hemos conseguido para el tema residuos tecnológicos, para el retiro muchas veces de papel y cartón. Tenemos disposición final en ese sentido, no en la localidad, pero sí poder llevarlos, digamos, aunar esfuerzos, porque evidentemente el tema de la gestión integral de residuos sólidos urbanos es un tema muy complejo. Entonces un poco la idea es, entre todos, ir generando distintas alternativas e intercambiar. Villaloiza tiene una larga tradición de separación, nosotros ya tenemos el galpón y evidentemente seguimos esperando que Medio Ambiente de Nación nos mande lo que falta para ponerlo en marcha. Mientras tanto, vamos a ver si nosotros lo podemos poner en marcha con los recursos que contamos. Y bueno, y Bustinza que también está en ese camino. Bien, sumamos a Fabián Valoria a esta charla. Usted decía acá al intendente, y lo habíamos hablado, vienen trabajando hace rato todo lo que es separación de residuos. Sí, bueno, nosotros empezamos, apenas sumimos, en el 2013, donde encontramos el sitio de disposición que teníamos bastante desordenado. Empezamos a trabajar ahí y empezamos con lo que es separación de residuos. Empezamos trabajando en las escuelas, más de todo, con los chicos, lo que era cartón. Hicimos una campaña, un concurso entregrado para que se vaya concientizando la gente. Y hoy ya estamos poniendo en marcha dentro de esta semana lo que es plástico y vidrio. Bien, y acá lo que también aparece como cuestión fundamental es, en definitiva, el sitio, el lugar físico que esté acondicionado para poder concentrar. No sé si quiere sumarse a la charla Aldana, que como ingeniera medioambiental, a lo mejor pueda aportar algo más específico de lo técnico. Bueno, con respecto a lo que sea la disposición final, bueno, acá en Cañada particularmente, se cuenta con un terreno en el cual, bueno, fue aprobado ya por el Ministerio de Medio Ambiente por las características que posee. Generalmente lo que se busca es que, cuando se entierra, que bueno, principalmente lo que se busca es enterrar la menos cantidad posible y llegar con los residuos que no se pueden recuperar, las características de ese terreno tengan las propiedades de no generar lixividad o que no lleguen a la contaminación de las napas. Por eso la importancia de buscar terrenos que tengan características aptas para lograr un buen enterramiento. Anteriormente se buscaban zonas bajas que no tenían un valor para el municipio, por eso, bueno, hoy en día se encuentran en zonas donde los antiguos basurales donde se inundaban. Actualmente eso cambió, por eso se enfocan bastante en buscar terrenos que tengan buenas características para lo que sea el enterramiento final de residuos. Por suerte, Cañada ya cuenta con ese terreno, se hizo su estudio de suelo, el cual dio con características muy buenas, por eso, bueno, y tiene una extensión bastante importante para que la vida útil de ese relleno sea a largo plazo y no se piense solamente en dos o tres años. Así que en ese sentido ya estamos bastante avanzados. Gracias por ver el video.